hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo evidente y tarotista y hoy os traigo esa tirada general vamos a comenzar contigo escorpio para el mes de mayo escorpio y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder en el trabajo en la salud en la economía y como no en el amor vamos a comenzar con el trabajo con los escorpio que no tenéis trabajo antes de comenzar quiero comentaros que estas tiradas se van a ser adaptadas a la situación la cual estamos viviendo bien bueno vamos a ver escorpio que no tenéis trabajo recordaros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y que no olvidéis por supuesto darle me gusta al vídeo escorpio tú vas a tener una oportunidad buena de trabajo puede ser teletrabajo perfectamente perfectamente puede ser entonces yo veo esta oportunidad para los que hayáis digamos trabajado este tiempo atrás y os habéis quedado sin trabajo por la situación que hay que tengo que decir escorpio que tú entrarás a trabajar pero todavía en unos meses o sea que no lo esperes en este próximo mes ni en el otro todavía faltan unos meses vale eso por un lado hay algo dicen las cartas oye escorpio hay algo muy bueno en tus manos que tú podrías producir dinero en tus manos en tus en tus en tu manera de ser en tu en fin algo que tú sabes hacer las cartas que tú puedes tener una oportunidad con eso que lo pongas en marcha escorpio así me dicen las cartas corazón ya me contaré y chicos vamos a seguir con los escorpio que si estáis aún trabajando a 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 8 de marzo aproximadamente van las noticias pero dentro de las malas noticias bueno es que dentro de la mala noticia veo posibilidad más adelante de seguir pero cuando llegue esa posibilidad tú tienes que elegir o sea que tú tendrás otra oportunidad más adelante cuando esto surja vas a tener otra oportunidad y bastante buena entonces llegará el momento de tomar decisiones yo te digo que dentro de las malas noticias que vienen no son puertas cerradas para siempre o sea luego tú ya tienes que elegir si un trabajo u otro no todos vais a estar en esta situación bien escorpión que ya sabemos la situación que tenemos que es bastante complicada bien entonces yo bueno por eso he dicho que quiero adaptar las tiradas a la situación que tenemos vale escorpión ya te digo que a mí lo que me marca son malas noticias entonces yo veo como que sí como que tendríais que salir del trabajo y que luego tendrás oportunidad de volver pero cuando llegue ya esa oportunidad de volver tú tendrás que tomar una decisión vamos a seguir con los escorpión que también estáis trabajando pero que en este caso lo estáis haciendo por vuestra cuenta los que tenéis un negocio vas a encontrar la salida de tu negocio de otra manera se vas a encontrar la perdón la la manera de seguir pero de otra manera no como lo estabas haciendo ahora mismo entonces yo te veo aquí al lado de una persona muy especial para ti escorpión llevando a cabo esta situación entonces yo te tendría que decir oye escorpión para muchos de vosotros no todos pero para muchos de vosotros os va a salir bien esta nueva manera de seguir trabajando sin tener que sea sin tener esa necesidad de de cerrar y no hacer nada no bien sea que sí que puede ser que cerréis el establecimiento físico pero vais a encontrar otra manera de hacer las cosas seguir trabajando de manera distinta o sea que son cartas buenas para vosotros escorpión me alegro muchísimo de verdad me alegro muchísimo lo que estáis esperando de escorpión que estoy esperando un dinero relacionado con tu negocio ese dinero llega está ahí ese dinero vamos a seguir con la economía escorpión vamos a ver cómo va a estar vuestra economía el obstáculo más fuerte veo que lo has pasado ya escorpión hay un pequeño avance en tu economía hay un pequeño avance en las cartas a ver no hay gran cosa pero si es cierto que este avance en tu economía pues va a hacer que os sigáis manteniendo en el tema de un dinero que tú que tú estás esperando no relacionado con el negocio no esto es otra cosa un dinero que tú estés esperando con algo de una amistad tuya este dinero olvídate de él si estás dudando que si te han estafado o algo por el estilo estás dudando y todavía no quieres creértelo pues creértelo dicen las cartas ese dinero no llega bien pero lo que sí llega es otro avance económico en tu vida que no tiene nada que ver con esto que te he comentado llega otro avance en tu vida el cual te ayudará a seguir manteniéndote lo que pasa que si tú estás esperando o te estás poniendo nervioso o nerviosa con un dinero que tú estás esperando y ves que no llega ya estás entrando en la duda decir me habrán engañado no me habrán engañado y las cartas dicen que sí que te han engañado pero yo me puedo equivocar también bien escorpión esto no es para todos ya sabéis que es algo muy general pero bueno yo lo digo para que lo tengáis en cuenta ya me contaréis chicos bueno vamos a darnos una alegría vamos a mirar el amor vamos a comenzar con los escorpio que estáis solteros vamos a ver déjate llevar déjate llevar fluye, vive dentro de lo que se pueda vivir ahora pero se puede vivir también no esperes nada del pasado olvídate del pasado no esperes nada de persona del pasado así lo dicen las cartas que te estanca pero que te estanca que si tú sigues esperando que te estanca tu vida de una manera que tú no te lo puedes imaginar o sea que esto se podría alargar en el tiempo este estancamiento hasta el infinito entonces yo te diría déjate llevar y cuando tú comiences a dejarte llevar con todo lo que viene con todo lo que surja déjate llevar vive deja que pasen las cosas tú te vas a dar cuenta cómo se te abren los caminos entonces esto es lo primero que hay que hacer porque en tu destino hay personas esperando lo que pasa que tú Scorpio en cierto modo estás esperando algo que no va a llegar deja de esperar lo que no va a llegar y deja que entren estas personas a tu vida vamos a seguir chicos de todas maneras en la tirada especial del amor veremos más a fondo porque yo he visto por ahí una personita que te puede ayudar pero me ha salido ahí como muy difuminada y no he querido yo digo bueno y si luego nos sale en la otra tirada entonces cuando lo miremos más a fondo Scorpio pues ya veremos a ver qué qué va a hacer esa persona en tu vida qué papel va a jugar esa persona en tu vida uy qué pasa bueno Scorpio que estáis casados oficialmente y los que estáis en convivencia y ¿Por qué tanta prudencia en la relación? ¿Por qué tanta preocupación? ¿Por qué tanto si digo esto te va a molestar, si digo lo otro te va a molestar? ¿Qué más da? Hay que decir lo que se piensa. Porque si callamos, pues fuera de que evites o creas tú que estás evitando un conflicto, a lo mejor lo que estamos provocando es una incertidumbre. Entonces aquí lo que dicen las cartas, que se está actuando con demasiada prudencia, mucha prudencia, y que dicen las cartas, viví tu relación, di lo que piensas. Di lo que piensas. Sé feliz. Habla del obstáculo que tú crees que ha provocado tanto conflicto en tu relación. Y no tengas miedo a decirlo. No tengas miedo, no va a haber una separación. Si tienes miedo a una separación, yo no veo una separación. Yo tengo muchas personas que me consultan y me dicen es que yo actúo así por miedo a que me dejen. Pues que le den por culo. Pues no te quedaría tanto. Uno tiene que ser como es. Y uno tiene que ser feliz. Es así. Pero que yo en este caso, escorpio, yo te tengo que decir que digas lo que piensas. Que yo no veo una ruptura. Que yo no veo una ruptura. Para nada. Para nada. Este es el error que comete mucha gente. Por miedo a perder a la persona no digo lo que pienso. Y a lo mejor es... Cuando lo que estamos haciendo es anulándonos, anulándonos por ese temor. Y es un error que comete muchísima gente. Muchísima gente. El temor a perder a alguien. Escorpio, tu relación te puedo decir que está bien. Tienes que soltar todo esto para encontrar la plenitud. No te quedes esperando a que salgan las cosas por sí solas. Que tú sabes que esa persona ha hecho daño en tu relación. Y si tienes que decirlo, dilo. No esperes porque si esperas, esta persona va a seguir haciendo daño en tu relación. Dilo que piensas siempre con educación y con respeto. Pero di lo que piensas. ¿Bien? Para cortar esto. Que esta persona tiene demasiado poder sobre vuestra vida, escorpio. Más del que debería. Ya me contaréis. Chicos. Ya me contaréis. Vamos a seguir con los escorpio. Que estáis de novios. Los que estáis cada uno en vuestra casita. Plenitud. En vuestra relación. Tienes todo en tu mano, escorpio. Para tener el éxito con tu pareja. Así lo dicen las cartas. Todo lo tienes en tu mano. Tienes una persona al lado que te quiere. Que te quiere de verdad. Que te quiere de verdad. Pero no te pongas obstáculo en tu relación. Así lo dicen las cartas. No pongas obstáculo en tu relación. No pongas obstáculo en tu relación. O tú siempre tienes una duda. Renacimiento. Buena relación. No entiendo por qué tú tienes siempre esa duda. Tienes que aprender a confiar en las cartas. Déjate llevar. Déjate llevar. Es una buena relación la que tienes. Entonces deja de sufrir. Bueno, a lo mejor muchos de vosotros estaréis sufriendo porque igual no os podéis ver. ¿No? O esto te está generando duda. Pero yo no veo un engaño. No te crees duda donde no la hay. Bien. Entonces yo veo buena relación. Deja de sufrir. Busca ayuda si necesitas ayuda. Y no te crees problemas en tu relación. Como yo digo. No veas toros donde son vacas. Escorpio. Ya lo miraremos todo más a fondo en la especial del amor, chicos. Vamos a seguir. Escorpio con la salud. Vamos a ver lo que nos recomienda el tarot para vuestra salud. Tú eres una persona fuerte, Escorpio. ¿Cambiar de hábitos? Sí, me lo dicen las cartas. Que cambiéis de hábitos. Pero que en el mes de mayo vais a tener un mes de buena energía. Buena energía. Os vais a encontrar fuertes. Bien. Lo único que el tema del aparato digestivo que se puede encontrar un poquito resentido. Pero me hablan las cartas como de cambia un poco o cambia los hábitos o algo así. Chicos. Ya me contaréis. Me despido y como siempre os digo que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y los que queráis una consulta personalizada conmigo. O que llaméis a los teléfonos que tenéis en pantalla. Que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente. Que tengáis un mes de mayo fabuloso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video